La Bolsa de Valores en México confirma lo que era ya la semana pasada pues un secreto a voces. Habría sufrido la Caja Popular Mexicana un hackeo cibernético, el cual pues habría ocasionado que durante varios días esta organización tuviera que cerrar las cortinas y estuviera de brazos caídos, lo cual pues repercutió de manera contundente e importante en la economía de los que tenían dinero en esta caja. Ahora están dándose a la tarea de revisar con lupa lo que se sospecha y es que como para qué hackeas una caja popular mexicana, pues es claro, para sacar recursos y si se dio esta vulnerabilidad en la caja, pues se prevé que pueda haber perdido dinero o que pudiera haber habido una fuga o un traslado de ingresos que es finalmente en lo que se está analizando, a ver si hubo un robo masivo a los clientes. De esto y más nos va a platicar Emilio C.P. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha confirmado que todo esto se trató de un incidente de secuestro de datos y vamos a adentrarnos en los detalles de este suceso y su posible impacto en el sistema financiero mexicano. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBB, confirmó recientemente lo que ya muchos sospechaban. Caja Popular Mexicana, una de las instituciones financieras más importantes de México, fue víctima de un ataque cibernético que afectó sus operaciones durante varios días y la desconectó de la red SPAY, o sea, el sistema de pagos electrónicos interbancarios. Pero a ver, ¿en qué consistió exactamente este ataque? Pues según la CNBB, se trató de un secuestro de datos conocido como ransomware, lo que implica que los atacantes podrían haber robado dinero a través de transferencias o incluso haber accedido a la base de datos de los clientes de la Caja Popular Mexicana. El cierre de sucursales y el tiempo que la entidad tardó en restablecer sus servicios son claros indicadores de que múltiples sistemas de CPM, pues la verdad, ¿qué más esperaban? No fueron comprometidos. Esto fue confirmado igual por Iram Camarillo, director ejecutivo de Security, una firma consultora de seguridad informática. Camarillo señala que el ataque provino de un ransomware llamado Black Cat, pero hasta el momento de la redacción de la nota en la que se vio esto y al momento de este video, pues ciertamente ningún grupo se ha atribuido la acción y aún no se conoce tampoco la cantidad de datos comprometidos ni el alcance del incidente. Es importante tener en cuenta que en este tipo de ataques cibernéticos suelen ser realizados por grupos mayormente organizados que buscan obtener un rescate a cambio de liberar los datos secuestrados y bueno, en este caso, los atacantes pudieron haber identificado a Caja Popular Mexicana como un objetivo atractivo debido a su capacidad de pago. Sin embargo, aún no sabemos cuánto pudo costarle este incidente a la entidad ni si se ha pagado algún rescate. Caja Popular Mexicana es una institución que cuenta con más de 3 millones de asociados y es que durante el tiempo que duraron las intermitencias en sus servicios, estos asociados no pudieron realizar operaciones, lo que sin duda causó preocupación entre los clientes. Afortunadamente, el Banco de México ha informado que no hay afectación en el sentido monetario para los socios, pero que el impacto en la confianza de los clientes podría ser significativo, ¿no? No, ciertamente, aunque no estuvo en manos de Caja Popular Mexicana, ciertamente va a dejarle a los clientes ciertas dudas, desconfianzas y demás. Eso en el tiempo reciente, ya veremos cómo reaccionan a largo plazo. Pero bueno, es importante señalar que este no es un incidente aislado en el ámbito de la ciberseguridad en México. En lo que va del 2023, Banxico ha registrado otros 3 incidentes de ciberseguridad en instituciones financieras, aunque no se han revelado los nombres de los bancos afectados. En el 2022 también se registraron dos incidentes, uno en un banco y su casa de bolsa, y otro en una sociedad de información crediticia. Esto plantea preocupaciones sobre la seguridad cibernética en el sector financiero mexicano en su conjunto. Irán Camarillo, el experto en ciberseguridad, sugiere que este incidente podría ser un indicio de, pongamos de que, inconsistencias en las auditorías de cumplimiento que la CNBB realiza a Caja Popular Mexicana en relación a sus mecanismos de ciberseguridad. Esto puede plantear un desafío tanto para la caja como para la autoridad regulatoria, ya que deberán trabajar en la recuperación de la información y en fortalecer sus medidas de seguridad. A pesar de que se han realizado esfuerzos para restablecer los servicios, aún persisten algunas intermitencias, como la falta de acceso a servicios de crédito en línea y problemas para iniciar sesión en nuevos dispositivos móviles y para nuevos socios. Sin embargo, la Caja Popular Mexicana ha anunciado que los servicios de crédito se restablecerán con normalidad ya el próximo 7 de septiembre. Así que, bueno, también es importante, aparte de eso, considerar posibles, ante esta problemática, obviamente, posibles soluciones y, bueno, recomendaciones, pongámoslo así, para futuros ataques cibernéticos y también fortalecer la seguridad en todo el sector financiero de México, ¿no? Podemos decir que, en primera, las instituciones financieras deben invertir en tecnología y recursos humanos para fortalecer sus defensas cibernéticas. Esto, obviamente, incluye la actualización constante de sistemas de seguridad, la implementación de medidas avanzadas de detección y prevención de amenazas y la capacitación del personal en ciberseguridad. Las auditorías igual. Las auditorías de ciberseguridad deben realizarse de manera regular y exhaustiva. La CNBB y otras autoridades regulatorias deben asegurarse de que las instituciones cumplan con los estándares de seguridad establecidos y de que se implementen mejoras cuando sea necesario. También los clientes y empleados de las instituciones financieras juegan un papel crucial en la seguridad cibernética. La educación sobre las amenazas cibernéticas y buenas prácticas de seguridad debe ser una prioridad también. Los clientes deben ser conscientes de cómo proteger sus cuentas y sus datos personales. Pero, bueno, a fin de cuentas, ya muy aparte de las recomendaciones y demás, tanto en la parte del banco como en la parte del cliente, ante todo este tema, se podría resumir que el ataque cibernético sufrido por Caja Popular Mexicana es un recordatorio de la importancia de la ciberseguridad en el mundo financiero. Aunque aún quedan muchas preguntas sin respuesta, como quiénes fueron los responsables exactamente y cuál fue la magnitud exacta del ataque, lo que está claro es que esta situación debe tomarse como una oportunidad para mejorar la seguridad de las instituciones financieras en México. Y, bueno, la verdad que esperamos que las autoridades y la propia Caja Popular Mexicana trabajen juntas para recuperar la información perdida y así fortalecer sus defensas cibernéticas. La confianza de los clientes es fundamental en el sector financiero y, bueno, la transparencia y la seguridad son pilares fundamentales para mantener todo eso. Muchas gracias. Nos estamos viendo.